Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola. Yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a este podcast. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por estar una semana más conmigo. Lamento que este episodio esté saliendo tarde. Si me sigues en redes sociales, sobre todo en Instagram, que soy como Vale Bigotes, dije que mi episodio había crasheado. Literal, crasheó. Yo no me di cuenta que se exportó mal el video y se exportó mal el audio. Y yo lo subí así a plataformas y no sé por qué una iluminación divina. Me dijo, ay, a ver cómo quedó el video. Y me metí a YouTube y el audio estaba distorsionado. Me metí a iBooks. Y lo mismo con el audio. Nunca borró nada de videos y eso. Pero ese específicamente, ese episodio, sí lo borré. Y pues me quedé sin nada. O sea, borré todo. Borré los audios, borré los videos, borré absolutamente todo. Y pues eme aquí, una vez más, frente al micrófono y frente a la cámara, grabando este episodio. Y pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es... Hablemos de corazones rotos. Sí, vamos a hablar de corazones rotos. Ya sé, ya no estamos en febrero, ya estamos en marzo. Debería de estar tocando tal vez temas de mujeres porque es el mes de la mujer. Pero ya tengo algunos episodios hablando sobre feminismo y cosas por el estilo. Y la verdad es que no quiero ser tan repetitiva. Sí quisiera enfocar en algún momento varios episodios hacia temas de mujer, el papel de la mujer importante en diferentes sectores. Pero, o sea, no quiero que todo sea únicamente en marzo. Entonces, ahorita, pues, quiero hablar de corazones rotos. Porque pienso que, si no todos, la gran mayoría de nosotros en algún punto de nuestras vidas, hemos tenido nuestro corazoncito roto. O nos lo van a romper. O hemos roto un corazón. La frase, en realidad, se me hace como muy poética, muy bonita. Porque, obviamente, y es muy claro que, literalmente, cuando tienes un mal de amores, no se te rompe el corazón. No vaya, si se te rompe el corazón, no te mueres. Punto. Pero, el otro día, estaba leyendo un libro de Mario Benedetti y la tregua. Y antes de eso, leí un libro horrible y terrible. No lo lean. Y es mi color favorito, es verte de Pilar Ayer. Ella, en su libro, tiene 56 años. Él, en su libro, tiene 59, casi 60. Y a pesar de que están, obviamente, narrados en épocas diferentes, y una es mujer y otra es hombre y tal, hablaban del desamor muy diferente. Lo cual me llevó a pensar que, obviamente, todos en el mundo experimentamos el sentimiento del corazón roto de una manera nada igual al otro. Aunque parezca que sí. Déjenme contarles un poquito sobre mí y el amor. Bueno, más específicamente sobre el desamor. Creo que la primera vez que me rompieron el corazón en mi vida fue cuando yo era una niña, literalmente. Estaba en el kinder y nunca lo voy a olvidar. Recuerdo que a mí me gustaba, entre comillas, un niñito. No recuerdo su nombre. Creo que era un año, o sea, un grado más arriba que yo. Y yo tenía una mejor amiga en el kinder que se llamaba, o se llama, espero aún, Bárbara. No, ella sí, del kinder no tengo contacto con nadie. Y a Bárbara también le gustaba, entre comillas, este chiquillo. Y vaya, cuando estás pequeñita en el kinder, te puede atraer gustar a alguien y gustar a lo mejor ni siquiera es como oh, quiero que sea mi novio, que se case conmigo, etcétera. No. Simplemente es como un me atrae, como me llama la atención. Creo que esa es la palabra más correcta. Me llama la atención. Y recuerdo que a las 12 nos hizo muy fácil decir me gusta ese niño. Y después nos hizo igual de fácil ir a decirle al niño que quién preferiría que le gustara. O sea, ni siquiera era como quién quieres que sea tu novia o quién te gusta. No, es como quién de las dos te gustaría. Y el niño, en su misma inocencia, o sea, es increíble que todavía recuerde esto del kinder. O sea, estoy hablando de hace años, 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 de verdad. Lo que hizo fue, literalmente, hizo un detín marín. Un detín marín, o sea, detín marín de doping güey. Y con eso eligió a la niña que le llamaba la atención, según él. O la más probable que le llamaría la atención. Y claramente, no fui yo. Fue mi amiguita bárbara. Y yo recuerdo que me sentí como rara. Como que no es, o sea, es claro que yo no estaba asimilando que a mí me podía gustar a alguien. Claro que yo era una niña. Claro que a mí todavía esas cosas eran como muy banales en mi mundo. Claro que yo no podía entender el concepto de amor, de atracción, de nada de eso. Simplemente era un impulso. Y lo que el niño hizo, tampoco lo hizo con malicia. No lo hizo como diciendo, jajaja, tú no me gustas. Y la otra niña así, no, fue un detín marín. Pero a mí me tocó perder. Y yo estaba muy triste, porque decía, ay, no me eligieron a mí. Y estoy casi segura de que fue la primera vez que me rompieron el corazón. Tal vez en ese momento yo no lo asimilaba como tal, porque volvemos a lo mismo. Yo no estaba consciente de la situación, no estaba consciente del concepto. Pero sí sentía que algo había pasado. En fin, después pasé a la primaria. Creo yo que en primaria no hubo nadie que me rompiera el corazón. Creo que sí estaba muy concentrada en mis asuntos. Y después me mudé aquí a León. Y creo que ahí empezó ahora sí mi verdadera tortura y mi verdadero martirio. Porque no solamente empezó mi colección de personas que podían romperme el corazón. O que me habían roto el corazón. Sino también empezó la valeria intensa en el sentido de que me gustaba a alguien y me gustaba a alguien. En el sentido de que escribía poemas. Nunca supieron esas personas quién era yo. Y los poemas siempre me los guardé para mí, afortunadamente. De sexto de primaria a tercero de secundaria. Todo pasaba como muy rápido. O sea, me refiero, el sentimiento del corazón roto para mí en esa etapa de sexto a tercero de secundaria. Todo fue muy rápido porque... Así como me gustaba uno y me súper enamoraba y me clavaba y me enculaba. Así se me quitaba. Hasta que... Llegué a preparatoria. Ay, preparatoria. Si tú no tienes tanto tiempo conociéndome, tal vez no sabes que yo tuve una relación sumamente tóxica, horrible y espantosa. En preparatoria y casi toda mi universidad duró seis años esa pinche relación. Y ahí yo supe de verdad lo que era que te rompieran el corazón de una manera culera y ojete. Yo sé que a veces el que te rompa en el corazón está totalmente fuera de tus manos. O sea, no es como que tú puedas decidir quién sí y quién no va a dañarte o a romper tu corazoncito. Sin embargo, creo firmemente que si tú vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a regresar a donde una vez ya te lastimaron, esa sí es totalmente tu decisión. Y yo siento que yo decidí una y otra y otra vez que me lastimaran. Y está de la chingada decir eso. Yo venía, les digo, de esa etapa de mi vida donde cada semana me gustaba un niño diferente. Donde cada semana me enculaba y me enamoraba. Y escribía poemas y cartas y a la lara Jean, ¿no? Así de que igual lo guardaba para que nunca le llegara en sus vidas. O sí, pero la mayoría no llegaba al destinatario. Y de repente llega este güey que no sé qué chingados le vi. No por ser culera, sino no sé qué chingados le vi. Y me enamoro. Me enamoro de lleno. Por primera vez en mi vida me enamoro de verdad de lleno. Y esta persona claramente nunca estuvo enamorada de mí. Y me hizo mucho daño, de muchas maneras. Ahí, ahí me rompieron el corazón muy feo, muy terrible. Y cuando por fin yo tomé la decisión de cortar relación cualquiera. O sea, ya de amistad, cualquier contacto, cualquier lo que sea con esta persona. Yo recuerdo que no dejaba de repetirme a mí misma. Nunca en la vida me voy a volver a enamorar. Jamás. Jamás en la vida voy a volver a dar todo por alguien. Yo en ese punto pensaba que yo literalmente... Ahora sí que como diría Stephen Shbosky, ¿no? En las ventajas de ser invisible. Aceptamos el amor que queremos merecer. Y yo pensaba que yo merecía ese amor, entre comillas. Que yo en realidad pues no merecía nada. Yo me veía al futuro y decía, voy a ser sumamente infeliz. Y me dolía. O sea, yo sola también era partícipe de romper mi corazón. Y dije, no me vuelvo a enamorar. No vuelvo a dar nada por nadie. Y ya. O sea, de plano, ya. O sea, dije, no. O sea, esto no vuelve a pasar en mi vida. Y luego llegó mi exnovio. Y ahí descubrí un modo en el que tu corazón se podía romper de una manera totalmente inesperada. A lo que me refiero con esto es a que... Siento que hay muchas clases en las que te puede romper el corazón. Les digo, una es cuando de verdad te hacen daño. Como por ejemplo en mi relación tóxica. O está la otra parte de romper el corazón. Donde yo era la causante de mis propios sentimientos. También hay pues cuando te rechazan a lo mejor. Y luego está... Este tipo de corazón roto en el que se tiene que romper. En el que es inevitable. En el que es preferible romperlo en mil pedazos y deshacerlo cuanto antes. A esperar a ver qué pasa y que pueda ser mucho peor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mi última relación duró cuatro años casi. Él fue la persona que curó todos los pedacitos de mi corazón roto de mi relación tóxica. Mi ex y yo éramos y somos dos seres humanos totalmente diferentes, totalmente opuestos. Nuestra relación era rara, era extraña. No mucha gente la comprendía. Sin embargo nosotros estábamos bien en ella, creo yo. Pero a veces la gente dice, es que los polos opuestos atraen. Y la gente romantiza, idealiza los polos opuestos atraen. Y tú tienes que encontrar a tu polo opuesto. No puedes estar con alguien que sea igual a ti porque te vas a aburrir y te va a dar hueva. Y van a terminar hartándose el uno del otro, ¿no? Entonces tienes que encontrar a tu otra mitad que te va a complementar. Y esto, ¿saben qué? O sea, tengo que decirlo, estoy hasta la madre de que la gente diga, busca tu media naranja. Busca tu otro 50%. Busca a quien te complemente y tú complementes. Yo creo que deberíamos de dejar de buscar a nuestra media naranja. Porque somos naranjas completas y una relación no es 50-50, una relación es 100%-100%. Y cada quien, claro que sí, aporta al otro todo lo que puede. Y forma, de pronto empieza a formar parte del otro. Pero estar en una relación nunca debería de ser 50-50, siempre debería de ser un 100-100. El punto es que estaba en una zona de confort muy grande donde yo estaba dejando muchas cosas de lado para poder formar parte del 100% que era él. Bueno, tal vez no fuimos un 100-100, qué triste. Pero sí al menos siento que fuimos un 80-80. Por ahí, siento que eso es algo decente. Yo ya formaba mi mundo a través de su mundo. Y yo ya era como un ente aparte, que no era yo. No quiero decir que durante el tiempo que estuve con él estuve fingiendo ser alguien que no era. ¿Por qué no? Sin embargo, sí estoy consciente que hice demasiado para poder pertenecer y formar parte de su mundo. Y es muy triste lo que voy a decir. Pero siento que nunca... ¡Ay, ay! No llores, Valeria. Que nunca logré formar parte, como yo quisiera, de él. Y obviamente hubo muchas cosas que fueron desgastando la relación hasta que hubo un detonante. Y yo dije, ya, hasta aquí llegó esto. Y fue una decisión muy difícil porque yo ya estaba segura que él era mi persona, ¿no? A la Grey's Anatomy. Yo ya veía 500 futuros probables a la Doctor Strange y todos eran con él. Y en el momento en el que pasa este detonante entre él y yo y que yo digo, ¿hasta aquí? Y es importante contarlo porque esto desencadena lo siguiente que diré. Se me rompió el corazón de la manera más horrible que yo jamás pude imaginar. Todas las veces que mi ex tóxico me había roto el corazón. Todas las veces que las personas que me habían rechazado en secundaria me había roto el corazón. La primera vez que alguien me engañó. Todas esas veces se minimizaron. No existieron. No existen. Yo las conté ahorita porque tenía que contarlas para contar mi experiencia. Sentí como... Como si todo se hubiera oscurecido. No sabía con quién hablar. No sabía si decir... No sabes que la cagué. Déjame... Pienso las cosas con la cabeza fría. No sabía saber a mis papás. No sabía nada porque... Era un tipo de sentimiento nuevo. Era un tipo de sentimiento en el que... En el que no sabes si seguir luchando porque la gente siempre te dice... No, sigue luchando por tu relación. Vale la pena. Uno siempre tiene que luchar por el amor de su vida. Bla, 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 ¿no? Pero en ese momento yo ya no estaba segura de nada. De lo único que estaba segura era de que ya no quería seguir ahí. Y es algo que hasta la fecha estoy segura, ¿no? Claro que muchas veces, y sobre todo en pandemia... Que estaba encerrada y sin contacto con el mundo. Decía... Tal vez sí debería de regresar con él. Tal vez sí la caí cortándolo y luego... O sea, no sé. Tuve muchos debates internos, muchísimos. Hace poco incluso pregunté en Twitter... ¿Qué creen que hubiera pasado con ustedes si no hubieran terminado su relación pasada? Y el 99.9% de la respuesta sería sumamente infeliz. Y cuando yo lancé la pregunta, ni siquiera yo misma me lo había preguntado a mí misma. Me senté y dije... ¿Y tú, Valeria? ¿Qué hubiera pasado si no hubieras terminado tu relación pasada? Y me puse a llorar. Me puse a llorar porque... Con mucho dolor y mucha tristeza dije... Sería la persona más infeliz del universo. Porque a pesar de que... Yo siempre lo voy a creer y siempre se lo he dicho. Y a todos... A ustedes se los he dicho. Es alguien a quien siempre voy a creer por el resto de mi vida. Porque fue una gran parte muy importante de mi vida. Es un amor diferente. Claro que duele. Y claro que se siente raro porque... Porque te cuestionas y tal vez todo lo que estuviste imaginando. Si todos esos 500 futuros probables que estaban con él... Solo eran como pura fantasía, ¿no? Y yo lloré y lloré mucho. No le dije a nadie. De hecho es la primera vez que lo digo. Y dije... ¿Y luego qué? Dije... ¿Nos vamos a volver a enamorar? ¿Y si tiene que adorar el doble y nos manda a romper el corazón otra vez? Que duele y que duele al doble. No me importa. Yo quiero volver a enamorarme. ¿Cuándo? No lo sé. No tengo prisa. Por algo estoy en estos momentos sola. Por algo estoy aprendiendo tanto de mí. Y yo decidí que yo no iba a ser la que rompiera mi propio corazón esta vez. Decidí que me es válido llorar. A pesar de que yo ya no sienta lo que sentía por él. Y que yo sé que a lo mejor es difícil de entender, ¿no? Que digas... Ay, sí, güey. No sientes nada por él y estás llorando. Es la situación. Es como el sentimiento. Cada quien, les digo, tiene su proceso. Al vez todavía no termina. Simplemente significa que aún tengo cicatrices que están sanando. Cicatrices que aún están esperando cerrar. Un corazón roto que aún está armándose solito por sí mismo. Sin nadie más. Sin un clavo que saca otro clavo. Sin nada de eso. Les digo, permítete amar el doble. Aún si te tiene que adorar el doble después. Y todo va a estar bien. Entonces, cuando alguien te rompa el corazón, date tu tiempo. Pero no digas, no me vuelvo a enamorar. No lo decretes. Y digo, ahorita estamos bajo circunstancias extrañas. Donde estamos en una pandemia. Y es extraño conocer gente. Pero cuando tenga que llegar, va a llegar. Y lo vas a sentir. Y yo siento que cuando llegues a perdona va a ser súper bonito y súper mágico. Y tal vez se van a romper el corazón un par de veces. Suele pasar hasta en las mejores parejas y en las mejores relaciones. Pero permítete sentir. Permítete amar. Permítete que te duela. Permítete todo. Es válido. Deja que todo fluya. Yo no tengo la cura para un corazón roto. Yo no puedo decirte, esta es la fórmula y la receta. Cómete un tarro de helado. Porque eso no pasa. Eso solamente pasa en las películas. Y tampoco lo hagas solamente por ser un cliché de película o de novela. Tampoco te voy a decir, la clave es salir con tus amigos. La clave es aislarte. La clave es hablar con... No sé. Eso es algo que nace de ti. Cada quien tiene su propia fórmula para sanar un corazón roto. El mío, sin duda, es el tiempo. Sin duda, es la aceptación. Sin duda, es escribir. Y confiar en el proceso. Entonces, pues, nada. Sé feliz. Enamórate. Ama. Acepta el corazón roto. Si es que te están rompiendo el corazón. O si tú traes el corazón roto ahorita. Acéptalo. Y confía en el proceso. Eso es todo lo que te puedo decir. Te abrazo mucho. Si tienes el corazón roto, les digo. Confía en el proceso. Y sobre todo, aunque sea súper cliché. Antes de permitirte amar a alguien más. O que alguien te ame. Préndete a amar a ti mismo. Amate mucho. Y pues nada. Yo soy Val. Y soy como tú. Bye, bye. Chau. 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 Chau.